Alguien me preguntaba por allí, Padre, no puedo perdonar, no puedo soltar. Y yo les pregunto, ¿a quién les están haciendo daño? A la otra persona que ya no está contigo. Es importante que descubres que el perdón te hace libre a ti. El perdón no es justificar la maldad. El perdón te une a Jesús, te une a Dios, porque sueltas, porque descubres que la felicidad no me la da una persona, no me la da ciertas cosas del mundo que son materiales y que terminan en nada, que todo se acaba. También nosotros un día nos tenemos que ir de este mundo. Aprende a descubrir realmente lo que es necesario en tu vida para ser feliz. Y no sueltas, y esto es una actitud, no estás solo, Papá Dios te acompaña, te ofrezco mi oración, pero no sueltes, no sueltes ese amor de Dios. Ese es el que no tienes que soltar. Lo otro sí, porque si me dice, Padre, no puedo perdonar, no puedo soltar lo que esa persona me hizo. Si no sueltas tú, dime, ¿a quién le hace daño? Si yo sostengo un cuchillo que me está cortando mis dedos, ¿verdad? Y sangro, y sangro, y no lo suelto, y no puedo dejarlo ir, me sangraré más, sufriré más, vendrá una infección. Entonces entiende que el soltar no lo haces por la otra persona, lo haces por ti. Dime, ¿eres feliz cuando no sueltas?